Y desde Punta Cana, Rialtor, nos acompaña en este momento el señor Regis Jiménez, quien es asesor inmobiliario y hoy viene a darnos buenas nuevas y hablarnos un poquito de cómo hacer una inversión súper segura. A propósito de lo seguro que estamos hablando ahorita. ¿Cómo debe ser? Bienvenido, Regis, ¿cómo está? Hermano, bienvenido. Gracias, gracias, muy buenas. Perfecto. Adelante, hermano. ¿Cómo hacer una inversión segura rentable para la gente? Dele. Bueno, tenemos una actividad donde vamos a comunicarle a las personas cómo invertir en bienes raíces con poco dinero de inicial, sin grandes ahorros en Punta Cana, específicamente en Punta Cana, Rialtor. Me gusta. Hay personas que le está yendo bien y que pueden ahorrar. ¿Están haciendo par de pesos? Están haciendo par de pesos o dólares. Claro. Mejor todavía. Realmente la gente no entiende que con tú poder ahorrar de tus ingresos cada mes en promedio 250 dólares, tú puedes hacer una inversión en bienes raíces. Sí. Se puede comprar en planos o un solar que tú puedas irlo pagando poco a poco. Sí. Entonces, el 17 de abril y 18 de abril, a las 8 de la noche, usted va a poder participar de ese webinar donde una serie de expertos en Punta Cana, Rialtor, le va a orientar de cómo hacer una inversión inmobiliaria. Ok. Vámonos en español, por ejemplo, porque lo que yo gano son pesos. Si yo ahorro 15 mil pesos mensuales o si yo puedo disponer de esa cantidad, yo puedo sacar mi terreno o mi propiedad en Punta Cana con 15 mil mensuales. Así es. Sin más ni menos. No es que después me van a venir y que mira, que tú sabes que hay un pago de tanto. 15 mil. Con 15 mil yo resuelvo. Mira, realmente una de las ventajas de comprar en construcción es la planificación. Esa persona que puede ahorrar los 15 mil pesos mensuales tiene, por lo regular, algunos meses o pagos en el año extraordinarios. Exacto, sí. El doble sueldo, unos chelitos que cayeron de más. El doble sueldo, bonificación. Hay personas que son emprendedores y tienen picos en sus negocios. Vende para teléfono en diciembre. Yo siempre pongo el ejemplo de quien tiene una librería que vende cuadernos en agosto. Claro, claro. Entonces, le va mucho mejor. Entonces, la ventaja es esa, que tú puedes planificar la inversión. Pero se puede con 15 mil, tú puedes comprar perfectamente una propiedad de aproximadamente ¿Cuántos miles de dólares? 50, 60 mil dólares. Para personas como Bill Gates, que son flojos en tecnología. Oye. ¿Qué es el webinar? ¿Qué se llama? Un webinar. Voy a explicarle a los que no saben. ¿Qué es el que no saben? No entiendo cómo que no lo saben. No lo saben. Hay gente que no saben. Tú has participado en muchos webinars. Pero venga acá. Explícale a los que no saben. Y no, antes de que no saben, el webinar. ¿Qué es el webinar? No es más que un entrenamiento o un curso o una conversación virtual. Claro. Donde usted va a poder. Por Zoom. El Rey del Sur. O por YouTube. Podemos hacer una presentación y ahí paso a paso le podemos mostrar cómo una persona, por ejemplo, que vive en Estados Unidos, ya sea dominicano o un extranjero, un latino, por ejemplo, que quiere invertir en Punta Cana, cómo puede hacerlo. Pero si se pagan impuestos diferentes a los impuestos que pagamos los dominicanos, qué necesita para poder aprobar para un crédito hipotecario en la República Dominicana, que de entrada de buenos que sepan que no importa el país de tu residencia, usted puede tomar un crédito en República Dominicana con garantía de su inmueble. Muy interesante, sí. Y cuando hay personas que dicen, yo quiero construir mi casa a mi gusto, a mi gusto, se meten en esa ilusión y lo desarrollan. Y a mi presupuesto. También. Y a mi presupuesto también. Pero sí, entonces, básicamente es eso. La gente puede invertir de varias maneras. Para que la gente un poco saboree, perdón, Gabriela. Dale, dale. ¿Cuál es el mínimo que puede la gente obtener por un solar? ¿El solar que menos le puede costar? ¿Qué la gente puede decir? Bueno, pues me voy a meter un solar por ahí. En Punta Cana, Realtor, donde está el proyecto Primaveral 4, con la playa artificial, donde van las seis canchas de pádel, la piscina olímpica. Es un proyecto totalmente cerrado, con control de acceso, con títulos, señores, con títulos. Los que tienen valios horarios ya, que sepan que se va acogiendo valor. ¿Qué? Exactamente. Andan por los 43 mil dólares. ¡Oh, pero como don ahí, regular! Y ustedes también nos dan la orientación del tema de materiales y todo eso. Mira, sí. Sin embargo, al momento de que usted vaya a construir, pues lo ideal es que usted vaya donde un arquitecto, un ingeniero y haga sus cosas. Pero nosotros podemos ayudarle en ese tipo de orientación. No somos expertos en eso. Ok, perfecto. Por ejemplo, he visto algunas noticias de personas o de que el gobierno quiere poner unos ciertos impuestos para el Airbnb. ¿Esto afectaría o no? ¿La gente puede comprar con total tranquilidad para alquilar en esa plataforma? Claro que sí, mira. Particularmente. Porque es un negociazo. Cuando un sector paga impuestos, no se daña. Ok. Se adesenta. Ok. O sea que podemos estar errados creyendo que va para mal, sino que va para mejores. La informalidad nunca es buena. Sí, es cierto. Nunca es buena. Lo que pasa es que nosotros también debemos velar porque quien cobra el impuesto, haga su parte. Claro. Que se use para eso. Exactamente. Y que te dé garantías. Paga el impuesto para que te den cierta seguridad y cierto respaldo del Estado. Exacto. Porque estás cobrando impuestos. Claro. Estás haciendo prácticamente de tu socio. Claro. Es lógico que tienen que participar en lo que tienen que ver con la seguridad. Y es un marco jurídico en este caso que puede ayudarte con ciertos inconvenientes que podría tener en una escala de negocio informal que en cierto modo es el Airbnb con algunas personas. Cada vez que nosotros nos hospedamos un Airbnb en ciudades importantes, pues sencillamente pagamos impuestos fuera del país. Yo creo que en una banda que iban a ser aquí. No, no, no. No, 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 no. Eso es organizado. Lo que pasa es que en República Dominicana el Estado, por lo regular, cuando quiere que un sector se desarrolle, lo deja un tiempo sin control impositivo. Sí. Y le da gabela. Y le da gabela. Exactamente. Y después dice, pero después ven acá. Pero después dale ahí a donde no coge seguro. Nunca se deja andar por ahí. El seguro no lo cubre. No lo cubre. El seguro no te cubre cocote. Ya lo sabe. Regis, vamos a repetir la fecha del webinar, cómo yo puedo tener acceso a él. Perfecto. Usted va a entrar a Punta Cana Realtor RD en Instagram. Ahí hay un enlace, en ese enlace usted se inscribe, días 17 y 18 de abril, entonces 8 de la noche y todo el que se registre y se inscriba va a participar de los beneficios que Punta Cana Realtor les va a brindar con descuentos, facilidades de pago. Pero hay descuentos de hasta 10 mil dólares en unidades seleccionadas. ¿Qué? Bien. ¿De cuánto? Bien. De hasta 10 mil dólares en unidades seleccionadas. Con ese descuento te da para invertir. Claro. ¿Otra más? Bueno, espera, te quiero dos. Como debe ser. Gracias, hermano, por estar con nosotros. A ustedes por la oportunidad. Tan buenas noticias de inversión. Así es. Para todos los oyentes, los youtubers, los seguidores del programa El Show Perfecto. Entonces, hasta aquí la emisión de hoy de El Show Perfecto. Gracias. Este, este.